Buenas tardes, mi nombre es Ávila Alexander Cucaica, soy licenciado en el Colegio del Triunfo. Hemos desarrollado un proyecto de cultivos hidropónicos gracias a lo que es la ONG Ondas, al cual le agradecemos el capital que ha invertido. Voy a explicar en forma breve cómo se realizó este proyecto. Empezando, construimos un sistema con tubos de PVC, mangueras y un sistema de riego pequeño, en el cual pudiese, por medio de desagüe, correr el agua por cada tubo y estableciendo de esta forma la nutrición de las diferentes plantas. Pero me gustaría empezar, ante todo, dando a conocer, decidimos nosotros utilizar lo que es esta pequeña semilla, la de la lechuga escarola. Se compró esta marca y por consiguiente se siguió creando un pequeño semillero. El semillero que se utilizó como sustrato fue el sustrato de coco, que se puede comprar fácilmente. Dentro del sustrato de coco, al tener en cuenta la semilla, la colocamos y estuvieron en el semillero durante 20 días. He dejado aquí una muestra para que podamos ver cómo se hizo el trasplante. El trasplante, después de 20 días, y que nosotros tengamos lo que es la espuma, en este momento el agua que tiene esta tubería tiene sustratos, ¿cierto? Y nutrimento, aquí encontramos tamo de arroz que ha sido colocado para reemplazar lo que es el terreno. Entonces, estando la espuma ya húmeda con el sustrato, nosotros cogemos directamente ya la planta para poder trasladarla. Entonces, si nos damos cuenta, en esta parte ha creado ya su raíz. Entonces, lo que hacemos es tomar la pequeña planta con lo que ha creado, le quitamos el sustrato de coco que ya ha tenido con mucho cuidado para no dañar la raíz. Luego la colocamos en la espuma, de tal forma que parte del tallo y toda la raíz quede en la espuma. Y aquí sale una parte de la raíz. Y la anexamos, de tal forma que también la espuma quede un poquito levantada y la raíz va a quedar en contacto con el agua, ¿cierto? Con el agua que hay en el recipiente, ¿sí? ¿Qué utilizamos nosotros para nutrirla? Los micronutrientes y macronutrientes necesarios no son los mismos que uno utiliza cuando se siembra en tierra. Eso se tuvo que conseguir, ¿cierto? Hay unas medidas exactas. Entonces, por ejemplo, para cuando las plantas están en el semillero, utilizamos un centímetro cúbico de micronutrientes y dos centímetros cúbicos de macronutrientes. Después de los 20 días que hicimos el trasplante y empezamos ya a tener nuestras lechugas, las cantidades varían. Entonces ya tenemos de micronutrientes dos centímetros cúbicos y de macronutrientes cinco centímetros cúbicos para poder nutrir correctamente. Ahora, teniendo en cuenta el sistema de riego, ¿sí? Porque la intención es que haya circulación de nutrientes. Voy a explicar en forma muy sencilla cómo se realiza el sistema de riego y qué ventajas tiene. Porque hay varias formas del cultivo hidropónico. En este momento lo que establecimos fue que estuviera moviéndose el agua constantemente. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en estas mangueritas, podemos observar cómo el agua está circulando, ¿cierto? Por medio de las mangueras. Entonces, esa circulación permite que el agua esté constantemente moviéndose. ¿Y en qué consiste? Al llegar acá, aquí está acumulando el agua que está circulando. Esta agua podemos volver a utilizarla durante tres días con los nutrimentos que se le echaron. Entonces, después de los tres días, renovamos los 20 litros, el recipiente que tenemos allá, los 20 litros con agua y dejamos durante dos días pasar solo agua. Luego volvemos nuevamente a echar la cantidad de nutrientes que se necesitan por litraje y volvemos a volver a reutilizar durante tres días. En este momento, estas plantas completan 34 días. Hay algunas que podemos observar. Como lo dije, el proceso más delicado de esto es el trasplante. ¿Sí? Entonces, si no se supo quitar bien la raíz en el momento del trasplante, la planta muere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz fue mal sacada en el momento de trasplantarla del semillero. Y cuando la planta tiene las opciones de tener los nutrimentos, entonces se empiezan a crecer como las tenemos acá. Entonces, nosotros construimos un pequeño invernadero. El ideal, al experimentar esto, nos dimos cuenta que es necesario que para el siguiente invernadero el techo quede más alto. ¿Para qué? Para que no haya concentración de tanto calor. ¿Sí? Y de igual forma, pues, tener la posibilidad de, en un futuro, poder tener un motor especial para poder hacer en forma eléctrica, ¿cierto? La parte del cambio de agua y no tener que hacerlo manual. Esta ha sido, pues, una forma interesante que nos ha permitido ver cómo crear, aprovechar los espacios posibles para un cultivo. Porque estos cultivos perfectamente los podríamos hacer en la casa de nuestro patio, que es lleno de cemento, pero podemos tener nuestro cultivo aún en apartamentos. Y esta es una solución a futuro cuando no tenemos la posibilidad de tener un terreno, pero realmente sí podemos sembrar en nuestra casa si aprendemos cada sistema. Entonces, invitamos a todos a que en algún momento lo intentemos y sepamos y aprendamos de esto, porque realmente la vida está en las plantas. Muchas gracias.